Esos son los lugares que he podido vincular a Martin Lee, les hemos complicado la vida a los demonios. Y se la hemos facilitado al fiscal para montar un caso. Gracias, MJ. Te debo una cena. ¡Qué bien! ¿Qué tipo de restaurante tenías en mente? El que quieras, siempre y cuando sea de menú. Bueno, siempre será mejor que tus intentos de cocinar. Vale, por un momento esto me había desconcertado. Al parecer, han visto a Spiderman saboteando los reguladores de vapor. Aparte de porque es un vándalo y un liante, ¿qué otra razón tendrá? Yo se la diré. Cuando la ciudad envía equipos para arreglar estos problemas, la policía tiene que redirigir el tráfico. Esto implica que hay menos agentes para combatir el crimen. Y por tanto, más trabajo para Spiderman. Quiere quitarles el puesto a nuestros bravos agentes. Yuri, esta obra es tan legal como los relojes que venden en Times Square. No tengo pruebas para una orden. Si entras, estás por tu cuenta. Dime algo que no sepa. Dime algo que no sepa. ¡Suscríbete al canal! ¡Probarlo! ¡Recibido! ¡Muy bien! Para esto fui a la uni. ¡Quién esté ahí, que dé la cara! ¡De las arañas! ¡Cuidado con las arañas! ¡Venga! ¿Y esa timidez? ¡Nos va a querer bien ayudar! ¡Sami! ¡Duerme, la mona! ¡Ah, no! ¡Está aquí! ¡Sé que estás aquí! ¡Sé que te digo! no lo has visto en el perrito ¡Hieria David! ¿Quieres cobrar? ¡Atención! ¡Ni de coña amigos! ¡Ni de coña amigos! ¡Llegáis tarde! No os preocupéis, he traído patadas para todos. ¡Maldita bailarina! ¡Va para aquí! ¡No podemos dejar que ganes! ¡Mierda! ¡No podemos dejar que ganes! ¿En serio? ¿Más gente? ¡Yo no tengo tantos amigos! ¡Dadme lo suyo! ¡Este es nuestro! Spiderman, he comprobado los registros y esa obra ha estado recibiendo cargamentos de tapaderas del cárcel. ¿Trafican con drogas? No por mucho tiempo. ¡Un regalo del jefe! ¡No debiste salir de la cama! ¡Avado! ¡Te enseñaré a respetar! ¡Genial! ¡Han venido más! ¡Tíos, que Fisk no está! ¡Podríais haberos largado! ¡Partidle la cara! ¡No queremos vivo, huerto! ¡A mí es que le da igual! ¡Pero por! ¡Por esto me va a gustar! ¡Cómo se las aparece! ¡Pásate en él! ¡No! ¡No está eso, Spiderman! ¡Ni se te ocurra hacerme eso a mí! ¿Más refuerzos? ¡Esto solo es aceptable si han venido en un coche de payasos! ¡Va a hacer un jugador! ¡Va a hacer un jugador! ¡Viene a David! ¡Esto no me pasa! ¡No lo harás dos veces! ¡Te cerraré el piso para siempre! ¡Va a hacer un jugador! ¡En el aire! ¡Hay que pararle! ¡Al duelo con él! ¡En el aire no puedo no! ¡Jury! ¡Tengo a un puñado de rufianes noqueados y drogas de diseño envueltos para regalo! ¡Te están esperando! ¡Genial! ¡Se lo atribuiré a un chibatazo anónimo! ¿Cuántas obras de Fisk Construcción quedan? ¡Ninguna! Todas ellas estaban haciendo horas extra para ganar dinero. Pues ahora se las va a ver negras para sacar a flote su operación. Una desgracia para Fisk y una buena noticia para Nueva York. Confío en que te hayas divertido. ¡Willy! ¡Anda! Acabo de visitar uno de tus edificios. No te lo vas a creer, pero resulta que estaba liándola con no sé qué actividad criminal. En fin, que Fisk Construcción ha achapado. Tengo otras fuentes de ingresos, pero me has causado molestias y habrá consecuencias. Tengo una gran memoria y mi alcance es aún mayor. Debería hacer que todos los tíos que juran matarme peleasen entre sí por eso. ¡Suscríbete al canal! Felicia está cerca de su objetivo y todavía me queda una amplia zona que cubrir. Tengo que estrechar el cerco. Cada dato cuenta. ¿A quién robó? ¿Dónde vive? Creo que Pinky vive aquí. Mira que robarle a un cantante de country le ha dado por innovar. Pero me estoy acercando. Un golpe más y la encontraré. Atención, persecución en curso de varios vehículos sospechosos. Necesitamos agentes en Upper Chinatown. ¿Qué? ¿Observando pájaros? ¿He visto palomas? ¿Tú eres muy león, Pink? ¡Gracias! No quiero que los de dentro se sientan marginados. ¡Vamos para allá! MJ, estoy en el quinto sitio. Si esto no es una extraña convención de cosplayers, entonces son demonios. ¿Por qué no ambos? Ellos también tienen vida social. A ver si puedo hacer algún amigo. O enemigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero que los nuevos estéis a la altura, porque los anteriores... ¡Bah! Peter, en este sitio presuntamente importan souvenirs para las tiendas de Chinatown. Lo que importa no es algo que me gustaría tener como recuerdo. ¿Drogas? Demonios. Parece que traen a sus compinchas en contenedores. Eso explica cómo meten a extranjeros con antecedentes en el país. ¡Parecís cabreados! ¡Ya sé que he usado todas las coñas buenas con los otros, pero no me gusta repetirme! ¡Suscríbete al canal! 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 Llegan más. Es como cuando la banda va a por el cuarto bis y tú solo quieres irte a casa. Venga, acercaos muchachos. Tengo redes para todos. ¡Suscríbete al canal! M.J., llama a la policía. Todos los demonios están incapacitados. No te olvides de traerme algo de recuerdo. Esos son los lugares que he podido vincular a Martin Lee. Les hemos complicado la vida a los demonios. Y se la hemos facilitado al fiscal para montar un caso. Gracias, M.J. Te debo una cena. ¡Qué bien! ¿Qué tipo de restaurante tenías en mente? El que quieras. Siempre y cuando sea de menú. Bueno, siempre será mejor que tus intentos de cocinar. Un golpe más debería darme lo que necesito para encontrar a Black Cat. Echando cuentas, ya tendrá unos 49 millones acumulados. Si la pillo antes de que llegue a los 50, tal vez la encarrile. Es la galería donde está el tigre de Jade. Que vale su buen millón. Tengo que usar mi algoritmo y encontrar a Felicia cuanto antes. Encontré su escondite. Debo ir allí antes de que abandone la ciudad. Hay gente que dice que me invento historias sobre Spider-Man. Y que eso no me hace ningún favor porque suenan surrealidades. Pero he visto un vídeo que un oyente ha enviado de Spider-Man tratando palomas. ¡Palomas! ¿Por qué? ¿Qué puede justificar semejante comportamiento? Le he estado dando muchas vueltas y creo que ya lo sé. Se las come. Siempre he pensado que Spider-Man es un hombre con los rasgos de una araña. Pero si fuera al revés. Y si una araña se las ha ingeniado para conseguir poderes de hambre y ahora acecha a su presa. En alguna parte habrá una telaraña gigante con esas pobres palomas atrapadas y esperando a ser devoradas. ¿Se conformará con las palomas? ¿Seremos los siguientes? Les prometo que no descansaré hasta tener todas las respuestas. ¡Exigimos la libertad de los que estancelasteis por lo del ayuntamiento! ¡Nuestros hermanos son los culpables de luchar por un mundo nuevo! ¡Por favor! ¡Nuestros hermanos son los culpables de luchar por un mundo nuevo! ¡Nuestros hermanos son los culpables de luchar por un mundo nuevo! ¡Aquí lo que nos presentamos! ¡Gracias! ¡No! Lo sé, soy un capullo. Vaya susto me ha dado. Atención, han tomado como rehenes a los civiles de un autobús. Recibido un aviso cerca de Riverside. Freedom Tunnel. Antes de que existiera Festín, era el refugio para los sin techo en Nueva York. Ahora está abandonado. Buen escondite. Bingo. Parece todo lo que ha robado. Datos financieros de criminales de la magia. ¿Intenta hacerle chantaje? ¿Qué es esto? Vino de una bodega de la magia. Fisk denunció el robo de esto hace unos años. Arañita, has venido para redimirme, ¿verdad? Eres un primor y encima mono. Por eso te he preparado algo mejor. Ahora que lo tienes, ve y lúcela. Esto no podía quedarse en un juego, ¿verdad? Spiderman Black Cat acaba de robar en el almacén de pruebas de la policía. ¿Qué? ¿Cómo? Ese lugar es como Fornox. ¿Recuerdas las gatas que hallaste? Pues cuando las metimos en la sala de pruebas se sincronizaron, potenciaron su señal y desactivaron las alarmas. Nadie la vio colarse siquiera. Sabía que encontraría las gatas y que te las enviaría. ¡Me la ha jugado! ¡Otra vez! ¿Qué se ha llevado? Solo su traje y su equipo. Ha dejado que encuentre 50 millones en objetos robados solo para recuperar sus cosas. Eso significa que tiene planeado algo más gordo. Caray, tiene su mérito. Te la ha jugado bien. ¿Estás sonriendo? Estoy notando una sonrisita. Tengo que irme. Hola, ¿estás? Hola, ¿estás? Hola. Hola.